La propuesta de los taxistas conlleva una subida de entre 5 y 7 céntimos por kilómetro y un cambio de modelo para adaptarse a la ley, como ya han hecho grandes urbes, que sustituye la bajada de bandera actual por una tarifa mínima más alta en cada trayecto, pero que incluye 1.500 metros de viaje. El Consejo dio el visto bueno a la propuesta y ahora será la Comisión de Prezos de Galicia la que tenga la última palabra para aprobarla. La bajada de bandera actual es de 2 euros con 10 céntimos en días laborables, 2,88 durante fines de semana y festivos y 3,04 céntimos durante la noche. Con el futuro sistema cada usuario pagará un mínimo de 4,25, 4,70 y 4,99. La diferencia estriba en que ahora el taxímetro comienza a correr nada más arrancar, mientras que con la nueva propuesta se quedaría parado los primeros 1.500 metros o tiempo de espera equivalente. En la propuesta los taxistas también recogen una subida de entre 5 y 7 céntimos por kilómetro. Gracias por ver el video.